Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy les traemos un video buenísimo. Intro 2023. ¿Están emocionados? Nuevo intro para el canal. Pero déjenme decirles, va a estar súper divertido, súper gracioso. Ajá, porque esta vez ustedes lo pidieron que estuviéramos todos los miembros del equipo. Así que ahorita le toca a Diego y a Brian estar en este intro. Y como en esta casa todos juegan Fortnite, lo que vamos a hacer es bailes de Fortnite. Pero mi pregunta es, ¿ustedes saben bailar? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Yo sí! ¿Melani? ¿Sí sabe bailar Melani? ¡Sí! Ah, ahí está. ¿Cómo va a saber Melani bailar y ustedes no saben bailar? No, es que ella se la pasa ahí metida y viendo los bailes. Yo no me la paso ahí. Oh, a ella le gusta ver los bailes. Yo una vez vi que David hizo un baile cuando estaba haciendo el de fútbol. ¿Se acuerdan? Era un baile que te tocabas así, que le hacías así. ¡Oh! Ándale, así más o menos, más o menos. Pero yo te voy a tener... Ah, ¿qué lo hago yo? Sí, ese está muy fácil, David. No, no, David. Algo más complicado. A ver, Jenny. Así, ¿no? A ver, ¿cómo? Así. Ah, algo así, algo así. Pero Brian, yo sé que trae mejores pasos. A ver. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. A ver, aquí, aquí, aquí. A ver, aquí, 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 aquí. A ver, aquí, 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 que al final del vídeo comenten quién lo hizo mejor pongan bueno ustedes pongan el que mejor les pareció a ustedes ok pero antes de continuar el vídeo a todos los que son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal que le den like al vídeo y que lo compartan con todos sus familiares listos para empezar pues vámonos bueno chicos el primer participante será melani para que le ponga toda la prueba cómo se baila está lista melani pásale por favor a la pista como pueden ver aquí tenemos una pista y tenemos una cámara que va a girar melani quiero que me digas una cosa tienes que bailar muy bonito ok te va a gustar ese baile pero te mueve bonito que no quiere que yo baile contigo no cada uno lo tiene que hacer separado gay solita yo yo confío en ti porque si tú ya eres una niña grande tú eres grande o no ahí está entonces ya ven le da vergüenza a la niña chicos por favor no anden mirando a la niña ok ok nadie te va a ver ok está lista melani vamos bueno yo creo que melani lo hizo muy bien ahora vamos a ver qué tal le va a david david ya tienes un buen baile tú así seguro sí bueno vamos a ver si es cierto jenny yo aquí preocupado porque tú ya tienes un buen baile y yo tengo o vas a querer que te enseñe una coreografía yo soy muy bueno yo antes de ver enséñenme pues yo antes de lastimarme la rodilla yo era un bailarín profesional no bailabas con los mejores artes competí mundialmente imagínate en tres medallas de oro a poco todo todo yo a todos los artistas le enseñaron y en sí peso pluma batman y los tigres del norte todo yo desde ranchera hernández tú no sabías eso vas a mechano jenny no 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 sabe david está listo sí vamos a ver si es cierto traje estilo el david eh ayúdalo 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 brian mira jenny también trae estilo eh creo que te quedó 10 de 10 eh vamos a ver cómo le va a quedar ahora a brian está listo brian sí súbete 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 brian jenny yo no sé pero siento que brian no sabe bailar yo también yo pienso que brian tiene dos pies izquierdo mejor dicho dos patas de escoba sí dos patas de escoba así que no la puede doblar si nada más sabe ustedes mismos son testigos que cuando se paran la cámara vamos a ver cómo va a bailar yo digo que se va a hacer lo que él va a hacer crees ah pero si no es un forma y no va a pasar vamos a ver vamos a ver qué tal brian está listo sí porque yo creo que brian es un gran bailador jenny fue la que dijo que tenía dos patas de escoba eh dos patas de escoba sí que no la puede doblar daniel fue el que dijo que brian no se sabía mover jenny yo no sé pero siento que brian no sabe bailar yo sé que brian es un campeón ante usted tiene un mundial prácticamente ganamos medallas de oro juntos juntos ahí te va a mostrar ganó porque hacía te va a mostrar a ver brian está listo dale 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 brian ejecuta tus pasos prohibidos brian pasos prohibidos el daddy también aquí que debe haber que ser yo no 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 mira mira el brian hasta el diego también no pues hasta yo cosa. ¿Ya? ¿Ese es el paso de Fortnite? Eso no es un paso de Fortnite. Mira este. Paso, mecha. Entumidos todos. Yo quiero ver en los comentarios a ver si este es un paso de Fortnite o Brian me engañó. ¿Tú qué opinas? Yo creo que nos engañó. ¿Nos engañó? Como no sabemos casi de los bailes de Fortnite, nos engañó. Igual, yo creo que Brian hizo 10 de 10. Chócala. Ahí está. Por favor, Diego, ¡a tu pista de baile! Jenny, pues dime la verdad. Yo creo que Brian lo hizo bien. ¿Tú qué opinas? Yo le doy como uno de 10. Uno de 10. Cuidado que aquí anda. Cuidado. Uno de 10. Tranquila, tranquila. Yo creo que lo hizo bien. Yo creo que se merece 10. Tú por quedar bien le dijiste 10 de 10. Pero en realidad él se merece uno de 10. ¿Sí lo escuchaste? ¿Sí lo escuchaste, verdad? ¡Vamos de ver! ¡Vamos de ver! Brian, por favor, seamos realistas, Brian. Tu baile estuvo pésimo. Soy campeón. Pésimo. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si ella... ¡Campeón! Fue campeón de los bailes más feos en el... Cuando hubo en el torneo de él, era el baile más feo, fue el campeón. ¡Oh, sí! Sí, no de por el mejor. Eso fue el centro. No, lo perdió por feo. Esa vez participó y por feo lo perdió o algo así, ¿no? No lo dije yo, lo dijo tu boy. Ah, no, no, ok, ok, ok. Bueno, voy con el siguiente participante. Diego, ¿estás listo? Claro que sí. Pues, pista, Diego. ¡Kiobole! 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 El Diego se está desarmando ahí, ¿eh? Dale, 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 dale. Diego, desármate, Diego, desármate, mamá. Vas, baila, baila como Diego, baila como Diego. ¡Baila como Diego! ¡Baila como Diego! ¡Eso! Mecha, sí, está bailando el Diego, ¿eh? Ok, tiempo. Yo siento que a Diego también le quedó 10 de 10. Yo diría que le hubiese quedado bien el baile si no hubiese salido por esas mechas que trae. Sí. Es que tiene muchas mechas en los ojos. Entonces ahí uno no sabe como si mirar el baile o mirar para donde este hombre estará mirando porque ese pelo no lo deja mirar. Pero vamos a ver porque Jenny cree que se va a ganar todo. No, yo me he hablado mucho. Jenny anda hablando mucho. ¿Estás lista, Jenny? Sí, pero si ustedes, este video llega a más de 50.000 likes, le cortamos el pelo a Diego. Sí. Oh, y otra cosa. Si este video llega a un millón de likes, tiro de un paracaídas a Jenny. Bueno, chicos, así que ya lo saben. Si ustedes quieren ver a Jenny tirarse desde un paracaídas, un millón de likes y me etiquetan cuando este video llegue a un millón de likes. Vamos, chicos, vamos. Porque tú eres la más valiente del equipo. Sí, tú sabes. No, espérese. Todos apoyamos a Jenny, ¿verdad? A ver, mira, fíjate. Fíjate el apoyo tan grande que tiene Jenny. Ahora sí, porque me quieren ver, pero mira, hundida. No, no, mira, mira. Pero si hubiera dicho, ah, no, de que Jenny se gane un carro o que Jenny se gane un falceo ahí a las Bahamas. Ah, algo extremo. Ahí sí, no. No apoyas a Jenny. Sí. Ahí está Jenny. ¿Quién es el apoyo total? Espérese. Vamos, Jenny. Si este video llega a un millón de likes, ellos me pusieron a mí la condición de que yo me tiro de un paracaídas. Sí. Si este video llega a un millón de likes, todo el grupo nos tiramos de un paracaídas. No solamente yo. Son dos millones. Ustedes lo dicen. No, por un millón. Por un millón nos tiramos todos. Un millón de likes y todo el equipo se tira de un paracaídas. Solo que déjenme decirles que... Dejen su like, dejen su like. Ese es el día, mi último día de vida. No, no, no digas eso porque todos nos vamos a tirar. Jenny, por favor, queremos sobrevivir. No, yo tengo el pánico a la gente. Es más, todos dejando su like en este momento. Jenny, ¿estás lista para tu baile? Sí. Emocionada así como andas. Vamos, sube. Sí, no, no, ya. Ya va, ya va. Ya estoy que ni lo hago mejor. No, no, Jenny, no te... Ya me desilusionaron con eso. Sale, sale, sale a la pista, por favor. Jenny, ¿estás lista? Sí. Por favor, que sea un súper baile, ¿eh? Lo trataré. Cámara. Yo no soy de baile. ¡Acción! Paso, mecha, Jenny. Eso. Sacando los pasos prohibidos, Jenny. ¿Te sabes tú ese baile? No. ¿Tú te sabes ese baile? No. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿No? Paso, Jenny. Bueno, yo creo que a Jenny también le quedó 10 de 10. Por favor, que sea. Felicidades, Jenny. Gracias. Estoy orgulloso de ti, ¿eh? Cero de 10. Oye, a lo otro que cero de 10. ¿Cuánto? Cero. Cero. Paso, mecha. A ver, ¿cuánto le das a tu mamá? 8 de 10. 8 de 10. ¿Por qué 8 de 10? O 9 de 10. ¿Por qué 9 de 10? Pero se lo den boys. 10 de 10. 10 de 10. Ahí está. ¿Tú cuánto? 6. 6. Jenny, huyes. No, no, yo le doy un 10. Yo le doy un 10. Chicos, por favor, apoyando a Jenny, ¿eh? Se va a tirar de paracaídas. Así. 10, 10, 10, 10, 10. Bueno, ahora voy yo. Daniel, ¿estás listo para dar tus bailes prohibidos? Claro que sí. Quiero algo extremo, Daniel. Quiero que aquí, mejor dicho, todos queramos como media hora de tu baile, Daniel. Esta pista va a explotar, Jenny. Va a explotar. Hazte a un lado porque si no te vas con todo y baile. Así que, ¡empezamos! Dale, 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 dale. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es el de bailes prohibidos? Daniel, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Tú lo puedes hacer mejor? Sí, el mejor baile. Chicos, haciéndolo todos. Todos en tus casas. Vente, Melani. Melani. Dale, Melani. ¡Corre, corre, 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 corre. Ahora sí. Ahora sí, Melani. Entre los dos. Así. Mira, mira. ¡Final! Es que se puede hacer mucho ejercicio uno, ¿eh? ¡Final! Bueno, yo pienso que Daniel se llevó un 10 de 10. ¿O qué opinan ustedes? Yo creo 10. Claro que sí, un 10 de 10. Claro, 2. 10 de 10. Pero ya para finalizar, vamos a hacer una de todo el grupo. Va a estar un poco incómodo, pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí. Se puede. Vamos, chicos. Todos arriba, todos arriba, todos arriba. Bueno, yo creo que ese último estuvo 10 de 10. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Yo creo que también. Uno, uno, uno. ¿Uno? ¿Por qué uno, Melani? Es 10 de 10. No, dos. ¿Dos? Ok, ok. Yo creo que estuvo de 10 de 10. Yo también pienso lo mismo. 10, 10. 10, 10. 10, 10. Ahora es el momento donde ustedes van a comentar y decir cuál de todos los 5 bailes estuvo mejor. A ver, Jenny, si no te dieran a escoger el tuyo, ¿cuál escogería? El tuyo. ¿El mío? ¿Tú? Mío. No, si no puedes escoger el tuyo. El de Brian. ¿El de Brian? ¿Tú? Diego. Diego. ¿Y tú? Donnie. Mío. ¿Y tú cuál escoges, mamá? ¿Tú cuál escoges? ¿Qué baile te gustó más? Mami. ¿El de mamá? ¿Cómo? Paso, me hecha. Pero ojo, ojo. Ellos tienen la última palabra. Para ustedes, comenten ahora mismo cuál fue el mejor. Bueno, después de haber hecho todos esos bailes, ahora es el momento de ver el resultado final. Wow, la verdad que nos quedó buenísimo. A mí me encantó. ¿Les gustó? Sí. 10 de 10. 100 de 10. Chicos, si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse en este momento. Porque con ese nuevo intro vamos a estar haciendo videos, pero muchísimos más. Denle like al video. Y de nuestra parte, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!